1. Kemono Jigen es un manga escrito por Shou Aimoto, autor de Moody y Honkeshitsu no Shinigami. 2. Kemono Jigen es hasta ahora el mayor éxito de Shou Aimoto, primero porque aún sigue en publicación y segundo porque es su única obra adaptada en anime. 3. El anime fue animado por el legendario estudio Ajiado Animation Works, en su catálogo de animes encontramos títulos como Shumatsu no Izeta y Sekai Maoutou Shoukan, Hiyonsuki no Gekokuhou. 4. Hasta la fecha Kemono Jigen es el primer y único anime de Ajiado Animation Works estrenado en 2021. 5. Kemono Jigen es la segunda obra de Shou Aimoto del género sobrenatural, siendo Hōken Shitsu no Shinigami el primero. 6. Este fue el primer y único manga hasta la fecha de Shou Aimoto que no fue serializado por la Weekly Shonen Jump, ya que Kemono Jigen obtuvo su serialización por parte de la Jump Scare. 7. El seiyu de Kabane fue Natsumi Fujiwara, voz de Abigail Jones en Grid Pretender y Mari en Sengoku Nightblood y Kill en Dante no Yuusha. 8. El seiyu de Inugami fue Yunichi Suwabe, voz de Yami en Black Clover y Aizawa en Boku no Hero. 9. El seiyu de Kong fue Yumiri Hanamori, voz de Zed en Radiant y de Soutaisui en Darwin's Game. 10. El seiyu de Inari fue Kana Hanazawa, voz de Raphael en Gabriel Ropout y Rize en Tokyo Ghoul. Y eso fue todo por esta ocasión, si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo y lo demás. Síganme en redes sociales para más contenido. Ah, y no olviden activar la campana esa. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima.